Hola, buena vesprada. Anemos a trabajar la canción en un mercado persa, ¿vale? Comencemos por las notas, las posiciones de la flauta. Serían Do agud, la, sol, mi y re. Tornecer. Do agud, la, sol, mi y re. ¿Vale? Primer troce. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi. Repetís. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi. Continúe. La, 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 sol, mi, sol, mi, re, re. Repetís. La, 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 sol, mi, sol, mi, re, re. Ahora bufán. Uno y dos. Repetís. Segunda parte. Repetís. Ahora les dos sintetes. Primer sería. Do, 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 la, sol, la, sol, la, sol, mi, 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 mi. La, 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 sol, mi, sol, mi, re, re. Y ahora bufán. Volvéis. Ya tenéis la mitad. Ahora continúen. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi, mi. Que es igual que el principio. Repetís. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi, mi. Y sona. Y al final. Re, la, mi, mi, sol, la, repetís. Re, la, mi, mi, sol, la, y repetís. Re, la, mi, 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 sol, la, y bufán. Tornecer. Vale. Vale. Y ahora toda la segunda parte. Sería. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi. Re, la, mi, mi, sol, la, repetís. Repetís. Do, 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 la, sol, la, sol, mi, mi. Re, la, mi, mi, sol, la, y ahora bufán. Perfecto. Ahora. Do, 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 do. Do, do, do. La, la, sol, la, sol, mi, mi, mi. Do, do, la, sol, la, sol, mi, mi. Re, la, mi, mi, sol, la, y ahora bufán. Uno y dos. Do, 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 do. Perfecto. Y ahora ya anemos a hacerla amén el acompañamiento. Do, 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 do. Perfecto. Ahora a trabajar. Beset. Do, 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 do. Bu, do, 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 do. Bellas. ís.